¡Suscríbete al canal! ¿Limpiar? Pestinas. Si las cosas se ponen feas, no queda otra que afrontarlas, ¿no crees? Sí. Sí. ¿Y cómo lo hago? Pues, ¿qué te angustia? Trabajo para el cuerpo de ingenieros, para que me dé el alta y reincorporarme. ¿Volaste por los aires y quieres volver? ¿Qué pasó? Era un accidente. Un accidente de tráfico. No estoy tomando mucha medicación. ¿Qué estás tomando? Yo así de todo para no volverme loca. Entiendo. ¿Puedes trabajar? Sí. ¿Deberías trabajar? Eso es otra historia. ¿Tú qué tal con lo de las piscinas? Horrible. ¿Sí? No.